y las fiestas se hacen también presente en nuestro principal balneario en esta oportunidad una fiesta que ya ha venido a visitarnos aquí a punta del este y es sin duda una de las más importantes si les parece me acompañan a disfrutar de la headcandy punta es una ciudad hermosa y siempre todo año estamos acá en punta de hace muchos años son diseños del candy si en el candy hace 8 años desde la primera que fue en casa pueblo y bueno estamos acá más dueño para el pronto para empezar la gente es una ley de los meses que es de inglaterra y es alebo hace fiestas en todo el mundo desde ibiza japón a brasil acá entonces está en todos los lugares del mundo lo que más marca a la calle es un estilo de los míos que es llamado de sexy house por esto el candy tiene un apelo más para chicas para bailar no es un sonido muy en el guano no es un sonido muy comercial es una mezcla de un poco de cada sí y en punto desde la primera edición que que fue a 8 años atrás siempre todo el año claro muy y muy cerca del nuevo año hacen una fiesta que viene gente de todo el mundo para acá desde Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, se juntan todos acá para celebrar siempre con la puesta del sol, entonces es una fiesta muy rica acá. Gracias.